Hoy el país se despertó así, vi crecer una nación que vive aquí dentro de mí. Cada ciudad o en cada rincón, si juntamos cada parte, va a formar mi corazón. Si tu corazón es de este país, es igual, igual mío, solo quieres ser feliz, solo quieres ser feliz. Este 26 de marzo, únete tú también a la Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.